Es que ahora voy con top en la bici Pero que ha sido temprano Que ha sido el felicio del gimnasio Lo que pasa es que he hecho dos horas y media y hoy hacía mucho calor Mira, 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 señala, osea, pon la camara para que se vea como a la espalda Espera, ponte aquí al sol que no se ve Bueno, pues toda la sombra ¿Tú como andas con la sombra bien? Si, por aquí tampoco hay... Tengo que ir mirando al suelo, no puedo mirar a la camara Justo, detaba bastante Yo, yo, yo Yo... Ya, ya ya Ya, ya 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 Ya, ya 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 Ya, ya ya